Hola amigos, el Conejo Toys a través de sus historias nos estuvo contando que va a estar donando 50 mil pesos para la iglesia. El Conejo Toys se encontraba en el rancho en donde vive su abuelo, pues dice que va a estar ayudando con 50 mil pesos para hacer el techo de la iglesia. Dice que es un lugar pequeño en donde pues a lo mejor son pocas personas también lo van a estar ayudando, pero pues nos quiso contar qué es lo que va a estar haciendo con el dinero de la rifa de sus boletos. Hay que apoyar los chavalones porque pues va a estar ayudando una bonita causa por ahí a los del rancho en hacer el techo. Pero ustedes qué opinan amigos de lo que estuvo contando el Conejo Toys, lo que va a estar haciendo con el dinero. Ahí está contándonos un poquito de lo que va a estar haciendo y pues el que se gane la cherocona del conejón. Pues él bien contento nos quiso mostrar qué es lo que va a hacer y en dónde lo va a estar invirtiendo. Así que les voy a estar dejando las historias que el Conejo nos estuvo compartiendo. Qué ruido plebada, está lloviendo macizo, miren. Esta es la iglesia. Acá vive mi abuelo a un lado. Aquí me creyó chiquito en el rancho de San Blas. Esta es la iglesia de aquí de San Blas. Con la rifa de la Cherokee. Voy a donar 50 mil pesos para que hagan el techo. Por eso es que estoy haciendo 250 boletos. No le había dicho porque no había venido para acá para la iglesia a enseñárselas. Pero, pues aquí la gente del rancho está chiquito. Y pues entre ellos cooperan y eso. Y entonces yo voy a donar 50 mil pesos para que termine el techo. Y por eso estoy haciendo 250 boletos. 50 mil pesos regalados para la iglesia. Ya sabrán que show. Ahí está, amigos, lo que el conejo nos estuvo contando acerca de los 50 mil pesos. Una parte del dinero de lo que va a estar haciendo, pues de la rifa de su Cherokee. Ahí se encontraba él en la lluvia mostrándonos lo que va a hacer. En el rancho dice que él desde chiquito, pues ahí se crió. Ahí vivió el conejo Toys. Y pues dice que es al lado de la casa de su abuelo. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Ahí contándonos el conejón lo que va a estar haciendo con el dinero de la rifa de sus boletos. Apoyen al conejón, amigos. Y pues ahí está lo que nos estuvo contando acerca de ese dinero. Y pues apoyando hacer el techo del lugar ahí que nos estuvo mostrando. Te invito a comentar y nos vemos en el próximo video.